Muy buenas chicas y chicos y bienvenido de nuevo a mi canal Hoy os traigo el top 7 de las fragancias que más gustan a las mujeres elegidas por ellas Tengo mi chuletita y sin más dilación vamos a empezar con el primero que se trata de Boss Botte, un clásico en toda regla que tiene como notas Tiene madera, vainilla, notas afrutadas y canela Es una fragancia que gusta bastante a las mujeres por esa canela y esa masculinidad que le otorga la madera Madera, es versátil, es para el día y para la noche y para todo tipo de climas, de acuerdo Tiene una estela moderada que tengo que decir que esta fragancia la tuve yo en su día Y fue una fragancia que en mi no proyectaba y no duraba lo que tenía que durar, de acuerdo Es una fragancia que por mi química de piel o por la química de esta fragancia En mi no tenía el efecto que tenía que tener De acuerdo, vamos con el número 6 y es otro que se está convirtiendo en un clásico Se ha hablado mucho de él porque dice que fue reformulado, no lo sé Yo solo puedo hablar de la versión de 2019 que fue la que tuve Y se trata de Shabbat EDT de Dior Que tenemos un fresco especiado, ambarado, de acuerdo Y aromático, se nota mucho esa salida Es muy rica esa bergamota con esa pimienta Pero es un olor que también atrae y gusta bastante a las mujeres, de acuerdo Es versátil para el día y para la noche Y con una tela que ya digo que era moderada Pero en su día fue un bismod de estos que llenaban habitaciones, de acuerdo Ahora pues se dice y se comenta eso Que no lo sé porque nunca he llegado a leer la versión de 2015 Pero la realidad es que gustan las mujeres Y deberíais de tenerlo en vuestra colección Vamos con el top 5 que es todo un clásico Y se trata de la Mel de Jean Paul Gaultier Esta fragancia del 95 creo que es Y que nos encontramos un especiado avainillado Creo que gusta tanto esa vainilla, de acuerdo Esa vainilla y es completamente para el invierno De acuerdo, invierno y por las noches Porque tiene una gran proyección y una gran estela Y en verano podría llegar a toxicarnos Tenemos otra versión más potente Que se trata de Ultramed Y ahí ya vosotros elegís cual quiere Porque las dos gustan y bastante a las mujeres Vale, vamos con nuestro número 4 Tengo un Dican, hablaremos de él Me lo consiguió un amigo Son unos 2 mililitros Y es una fragancia que yo no conocía Pero que verdaderamente me gusta mucho Que inconveniente quizás puede tener esta El precio Se trata de Hombre Leather de Tom Ford Que tenemos aquí floral cuero Es un fresco para, o sea para un clima fresco Y para la noche Y una estela completamente moderada Y es que sentí yo Cuando olí esta fragancia por primera vez Que me atasco Por Dios Pues es como si hubiera abriéramos Una caja de unos zapatos buenos De estos de cuero Para una boda Y lo hubieran llenado de flores Es una maravilla Es un perfume, una fragancia Para mí completamente lineal Pero eso para mí no es malo Porque cuando te gusta una fragancia ¿Por qué tiene que andar cambiando tanto ese olor? Pero es una fragancia que de verdad El único inconveniente que veo El money money Vale, vamos con nuestro número 3 Otro clásico del 94-95 Y se trata de Acuadillo Que también las reformulaciones Lo han ido estropeando y bastante Esa duración y esa proyección Que tenía cítrico, aromático y marino Para días cálidos y completamente de día ¿De acuerdo? Con una tela que se nos queda ya en moderada Otro El número 2 Armaricou Armaricou que tenemos Cítrico, cuero y aromático Para mí este también la tuve en su día Y es un cuero con un dulce algo punzante Es una fragancia un tanto exótica Y tiene para mí un olor bastante rarillo Pero muy rico Y que gusta mucho, mucho Esta es de las que gusta mucho, mucho A las mujeres ¿De acuerdo? Para climas frescos y noches Y con una proyección moderada Tirando alta para mí ¿De acuerdo? Y vamos con nuestro número 1 Que no podía ser de otra manera Que One Million Esta, quien no ha tenido esta fragancia Esta fragancia ha sido masificada Puede que a los hombres nos aburra ya Olerla tanto Pero aquí lo que interesa es que le gusta Y mucho a las mujeres Da igual el tiempo que llegue Que esta fragancia gusta Y mucho a las mujeres Que tenemos un cádido especiado Con canela y cítrico Es completamente para días frescos Y para la noche Con un agran Con una gran estela Una estela enorme Que ya os digo Es una fragancia que han sacado Millones y millones de flankers Los de Paco Rabal Se vieron que algo funcionaba Y vamos a sacar de esto Vamos a sacar de esta manera La Intense La Privé Y demás Pero es una fragancia que a nosotros Quizás esté más aburrido Pero yo como digo Eso no importa A las mujeres les sigue Les sigue gustando Y mucho Y luego tengo aquí Vale Una serie de extras De fragancias Que podéis Por ejemplo Si no os gusta tanto Acuadillo O había aburrido bastante Ya tenemos esta otra versión Que es la versión japonesa De Acuadillo Que tenemos aquí Tenemos Una versión bastante parecida Pero que en su salida Por el Yuzu Pues Puede tener un cítrico Bastante más amargo Y punzante Y punzante De acuerdo Pero se asemeja bastante Para mí esta proyecta Y dura más Que lo que viene siendo Las nuevas versiones Y formulaciones De Acuadillo Tiene un tapón Que yo no sé Se me ha ido Haciendo holgura Que ya no me casa como antes Se me abre Y que esta entra He estado viendo Dentro del top 20 Concretamente En el número 19 De acuerdo Bien Otras más Que podemos sustituir A lo mejor La de la Hop On Esta entra dentro Del top 30 Y anda por el número 25 Quizás nos guste mucho Su salida Porque es una fragancia De amor y odio Para los hombres Pero a quien gusta Es a las mujeres De acuerdo Tienen Estas fragancias Algo en común Que es la nota De Sando Lo que ya he hablado De ella En otros vídeos Que es una Una nota Que crea Una relajación Y una sensualidad De acuerdo Por ese toque Madera dulzona Y esta ya digo Que no puede gustar A lo mejor Un poco Sus salidas sintéticas Vale Pero que a la media hora Se vuelve completamente Un lamel De Jean Paul Gaultier Con esa canela Esa de vainilla Y esas tonas De flores blancas Y otro Que no podía faltar Que este Entra dentro Del top 15 También tengo Una reseña De ella En mi canal Que podéis ver Un vídeo Tengo al final Del vídeo Una grata sorpresa Y se trata De Davido Cool Water También tiene Notas de sándalos 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 Y sándalos Y no sé Si la mel También tiene sándalos Tendría que mirarlo En otro vídeo Y se me ha olvidado Pero por favor Suscribiros A mi canal De acuerdo Darle like Si os ha gustado Este vídeo Es un vídeo Meramente cortito Vale Una duración media Y activar La campanita Si os gusta Este tipo De vídeos Y Pues Quereis enterados De las nuevas novedades Cuando salgan En mi canal Muchas gracias Por haberme aguantado En este vídeo Y nos vemos Y nos vemos En el próximo Y si habéis llegado Hasta aquí No quería despedirme De este vídeo Y a modo de extra Digo voy a buscar Y si He descubierto Que entre sus notas El sándalo La tienen Vos botes La mel La odyssey De samijaki Hop on Blue De chanel También tiene sándalo Y davido Curgote También tiene sándalo Si queréis saber Que fragancias Tienen sándalo Iros a Fragántica Buscad por nota Ponéis sándalo Y ahí os vendrán Unas cuantas Ya de vosotros Decid cuál queréis Comprar O cuál no Comprar Fragancias Si queréis Con sándalo Pero que os guste Que os compré Cualquier cosa Que os resulte extraña Y no os vaya a gustar Pero recordad Que el sándalo Mola Nos vemos en el siguiente vídeo